Música Muy buenas Admanico Bienvenidos a Adman Games Bienvenidos al video de todos los meses El video recordatorio de compras de suscriptores Compras de suscriptores el mes de agosto, mes que está terminando Y que bueno, sabemos que muchos de ustedes están de vacaciones Están pues pensando en otras cosas Y muchos no participarán en esta sección Pero bueno, volvemos a hacer este video Que hacemos todos los meses con las mismas condiciones Para que más gente se anime, incluso los nuevos Que no sepan las condiciones para participar en esta sección Pues que las conozcan a través de este video Y participen Que es muy sencillo, como siempre decimos Enviar fotos, todas las que quieran Vídeos máximos, que sumen 4 minutos Ya sea uno o varios Y que sea todo en horizontal, tanto las fotos como los vídeos Y enviarlo todo a fotos Perdón, a compras.almanicas.gmail.com Exclusivamente ese correo electrónico Y tienen hasta el 31 de agosto Para participar en las compras del mes de agosto Exactamente, es muy sencillo Que ya no sabemos qué más decir Sí, que tiene que ser todo relacionado con videojuegos Pues ya sea juegos que les regalen Juegos gratuitos, que hemos dicho también Demos No sé, juegos que les presten Que también alguno nos preguntaba También puede ser, claro que sí Porque al final son juegos que han disfrutado Pues durante este mes de agosto Ya sea de forma gratuita Ya sea pues regalo Ya sea pues compra Y tanto uno como muchos Que no pasa nada Porque solo sea uno Con el que participen en esta sección Este mes de agosto No hay ningún problema Tanto en físico como en digital Pueden sacar una foto A la pantalla de la Switch O a la pantalla de la televisión Si es consola De sobremesa Y como quieran Pero participar en físico en digital Relacionado con videojuegos Nos han mandado pues que si cascos Que si gafas Que si sillas No sé Que vayan a usar Pues cuando estén jugando videojuegos Por ejemplo Sí, sí Y es importante eso Que todo sea en horizontal Sí, las fotos Es importante Nosotros ponemos lo que nos envíes en vertical Pero en vertical se verá más pequeño Y se verá peor Entonces ya cada uno que elija Cómo quiere que se vean sus compras Pero lo ideal es que sea en horizontal Sí, si quieres que se vean bien Pues en horizontal Y bueno Si quieres que se vean mal Pues en vertical Ya Así de fácil Y nada Si es que No sé No hay más cosas que decir realmente No hay más condiciones Es muy sencillo Son esas las condiciones Enviarlo todo a Compras.atmanica.gmail.com Y participar todos los meses Si participan ya A partir del 1 de septiembre Pues ya entrarían en las compras de septiembre Pero les animamos A participar este mes de agosto Que no esperen Al último día Que no lo dejen para el final Y que Si tienen ya algo Pues que vayan enviándolo Que así Van participando ya en la sección Y vamos viendo que están animados Y están interesados En que la mantengamos Porque ya saben que estas secciones Para ustedes Y lo hemos dicho muchas veces Que cada vez participan menos Y cada vez tenemos menos ánimos En nuestro caso De hacerla Porque al final Esto es para ustedes Y si no participan Pues no tiene sentido Que la hagamos, ¿no? Sí, a ver Y luego Vamos a ver Está guay La sección está guay Cuando la gente participa Cuando la gente simplemente Se dedica A ver el vídeo Para decir Oye, es que yo quiero recomendaciones No O sea, si quieren recomendaciones de juegos Tienen los gameplays del canal Sí Pero es que lo hemos dicho En muchas ocasiones Estos vídeos De compras de suscriptores No son recomendaciones O sea, no son vídeos Para recomendar nada Es una sección Es para compartir Para compartir Las compras de los suscriptores Con los creadores de contenido Esa es la idea De la sección Si hay gente Que se lía la cabeza Y que saca Sus propias conclusiones Sobre el verdadero objetivo De estos vídeos Pues allá él Pero la idea es esa Oye, yo participo Aquí Porque me gusta el canal Porque veo a diario Los vídeos Y me gusta y tal Y quiero participar Quiero contribuir Al canal Es muy sencillo Una foto de una demo Ya está O sea, no tienes que comprarte Un juego Es gratis Para participar Es que es gratis Es gratis realmente O sea Una demo Un juego gratuito Un juego gratuito Un juego de muestras Que hay 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 un montón Hay un montón Hay juegos free to play O incluso uno dice Oye, mira Nunca he jugado a Fortnite Estoy jugando a Fortnite Pues es gratuito Puedes mandar una foto O sea, si no participáis Realmente es porque no queréis Porque facilidades hay Entonces la idea es esa A nosotros la verdad que Sinceramente Nos deprime O sea, nos mina un poco la moral Nos entristece El ver que hay muchas facilidades Para participar Y cada vez hay menos gente Que participa Y hay más gente Bueno, o más o menos se mantiene Que ve el vídeo Entonces, eso no puede ser O sea, hay que contribuir Sí Pero lo más sencillo es eso O sea, no participéis No participéis Y acabamos con la sección Eso O participad Y ya está ¿No? Y continuamos Y así es Continuamos, claro Con ánimos Por nuestra parte Ya saben que hacemos Unboxing en el canal Pero que lo principal Son los gameplays Y que el último día de cada mes También hacemos nuestro resumen De compras De unboxing del mes Y así pues Lo mostramos todo Pues rápido Digamos Solo las cajas Entonces eso es una forma también De que vean Que se puede hacer Que aunque durante el mes Compren cosas Y consiguen muchos juegos Y demás Que pueden participar En esta sección Que a nosotros nos cuesta también El sacarlo tú de nuevo Volver a grabar Ese resumen De compras de unboxing Y que también Sabemos que Pues eso Que a algunos No les gusta salir en cámara Y bueno Pues si no quieren En las fotos aparecer O en los vídeos Que hagan o lo que sea No hay ningún problema Que no pasa nada Sabemos que también Es un esfuerzo extra Entonces se les agradece También el esfuerzo extra A los que hacen vídeos Porque sabemos que es más difícil Y se les agradece A los que no esperan El último día Que también Si van consiguiendo cosas Y ya enviaron las compras No pasa nada Porque envían luego Una foto de nuevo A compras.manicas.gmail.com De lo que les llegue Lo que consigan Porque Tanto si hacen vídeos Como si han hecho fotos Pueden enviar Todas las veces Que quieran Correos electrónicos Y un correo electrónico Tiene todo el mundo Que si no tienen Se tarda dos minutos En hacerse un correo electrónico Cualquier En Gmail Para participar No tiene que ser El suyo personal Puede ser uno inventado Y es enviarlas Pues eso El correo electrónico Para que nos llegue Nosotros respondemos Cuando lo vayamos a grabar Que suele ser A principio del mes siguiente Y lo subimos primero Compartimos esos momentos Y compartimos esos momentos Para conocernos más Al final Exactamente Y que muchas veces Coincidimos Porque somos Por eso estamos aquí En Nama Games Por eso nos siguen Porque tenemos gustos parecidos Y ideas parecidas Y muchas veces Coincidimos en las compras Entonces Es curioso ver eso también Sí Y bueno eso Recordarles nuevamente Las condiciones Enviar fotos Todas las que quieran Vídeos máximos Que sumen 4 minutos Y que sean horizontal A compras.atmanicas.atmanicas.com Exclusivamente Esa correo electrónico Hasta el 3 de junio de agosto Para participar En las compras del mes de agosto Exactamente Y no Es que No sé O sea que ya Ya no sabes qué decir Ya no hay nada más Es que es eso O sea Si quieres participar Participad Y si no Pues no participéis Punto Ya está Pero se les agradece mucho De corazón A los que participan Siempre Con mucho cariño Con mucha ilusión Que lo sabemos Que muchos de ustedes Siempre están pendientes Del canal Y participan Y les gusta esta sección Y les gusta Todas las secciones Sobre todo ven mucho gameplay Y directos Se pasan mucho Por los directos Los que siempre están Que se les agradece De corazón ese apoyo Y luego a los nuevos Invitarles Que no hay ningún problema Que hay que quitar la vergüenza Que no pasa nada Por participar En un video En un canal de YouTube Que no hay problema Y eso Que esperamos Que se animen Que les guste la sección Y que les guste el canal Y que se suscriban Al botón de suscribirse Si no están suscritos Que gracias por dar un me gusta A todos los videos Que vean Que eso ayuda mucho Igual que comentarios Les hacen un de comentarios Ayuda también A cualquier video Para que más gente Lo conozca Y pueda pasarse por el video Sobre todo los videos De gameplay Como decimos Nos vemos diariamente Porque no faltamos A la cita admánica Aquí en Adma Games Hay video a las 4 horas Canaria y me estrena Y luego tenemos canal retro Pero lo tenemos parado Pero bueno Si quieren echarle un vistazo Hay un montón de videos En Adma Retro Games De contenido retro Así que pásense por ahí No dejes de fuera No dejes de fuera No dejes de fuera Bueno Gracias por el cariño Y por el apoyo Y que nos vemos diariamente No falten a la cita admánica Mañana el video Sí o sí Aquí nos faltamos Esto es uno para 365 días al año Estamos con videos Aquí en Adma Games